Fíjese que este fin de semana ocurrió una tragedia en Calpan. Un niño de 10 años mató a su prima de 6 mientras estaban jugando con una escopeta hechiza, propiedad del abuelo de ambos, de esas que se utilizan en los carnavales. De un solo disparo le atravesó la garganta por accidente y la menor perdió la vida de inmediato. Esto sucedió en una zona conocida como Tlaxíquic, es un paraje de Calpan. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Procuraduría de Defensa del Menor están a cargo de la investigación de este hecho verdaderamente trágico allá en Calpan.